El gobernador siempre ha sido un sujeto obligado, la oficina de gobernador siempre ha cumplido en sus obligaciones de transparencia que en la evaluación del gobierno nacional quedó en tercer lugar en todo el país. Entonces la oficina de gobernador siempre ha cumplido con esta obligación, igual en lo personal de su gobernador. No, va a California con el gobierno del estado, por la experiencia misma vivida en transparencia, te puedo decir que no tenemos algún problema con el tema de transparencia, al contrario. Creo que estamos en los primeros lugares, creo que hay mucho que hacer en el estado, ahora hay que adaptarnos también a las nuevas reglas y sobre todo porque es lo que nos obliga ahora la legislación local.